Estamos todos enchufados, sangrando a electricidad El corazón se ha desbocado, tiene ganas de empezar Voy a hacer ruido una y otra vez y quedarme sordo Voy a hacer ruido una y otra vez y que me oigan bien Los delitos cometidos se deshacen en sudor Y todo tiene sentido porque ahora mando yo Voy a hacer ruido una y otra vez y quedarme sordo Voy a hacer ruido una y otra vez y que me oigan bien ¡Suscríbete! Decibelios, pretos y dos por el humo y el alcohol Cada grito una patada, cada bombón un empujón Voy a hacer ruido una y otra vez y quedarme sordo Voy a hacer ruido una y otra vez y quedarme sordo Voy a hacer ruido una y otra vez y quedarme sordo Voy a hacer ruido una y otra vez y que me oigan bien ¡Gracias! Voy a hacer ruido una y otra vez y quedarme sordo